si te re chinga el y nomás no vas a venir a poner quejas órale pues mira que yo te voy a andar te va a re chingar juana pues no te la quiero sacar que voy a ver que te re chingue para que el diablo mira mira te va a re chingar ella dice la re chingas plona esa y como con el y si te re chingaste ella se peleó con el y ella se peleó con el y juana ey entonces juana hablen a el y que salga háblale que salga porque se la re chingue ahorita de una hora de una vez ya ya que te re chingue ahora ahí viene ahora ahí viene ahí viene ahora si te re chingaron ya macoy macoy veanla porque no la van a re chingar ella te va a poner mamá la de qué guapo se va a pasar como si armando como cargaba el ojo morado se lo verillaron si a victorio se lo verillaron ya lo extrañas victorio entonces ya lo extrañas tráetelo para acá te voy a pasar a la otra casa hoy con quien estaba juana hoy con quien estaba juana ah he 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 he